Bajo de Darío y el rey Darío y luego en Babilonia fueron llevados cautivos y ahí en Babilonia el rey tiene un sueño y este... bueno, ahorita voy a regresar de todo el sueño, pero ahora Daniel está bajo este rey Darío que Daniel era más... la Biblia dice tenía un espíritu superior, versículo 3, pero Daniel mismo era superior en estos sátrabas gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces una vez más Daniel está extranjero en Babilonia, está bajo este rey, este imperio y tenía ese espíritu superior y lo quería poner como encargado pero había unas personas que no lo querían y Daniel era una persona cristiana, un pueblo de Dios, del pueblo de Dios y esta gente no lo querían, entonces buscaron una manera de cómo matarlo, cómo eliminarlo ¿verdad? porque otra vez era superior entonces vamos a leer los versículos 6, dice entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue su medito, o sea una ley, un edito real y la confirme, si cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el pozo de los leones ahora, o rey, confirma el edicto fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia la cual no puede ser abrogada firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes entonces la historia aquí es donde Daniel era un hombre de oración la Biblia dice que tres veces al día oraba, verdad, hermanos los musulmanes nos ponen a la vergüenza nosotros, ellos oran cinco veces al día y paran lo que están haciendo y van y se arrodillan y oran a un Dios falso, son un Dios asesino que quiere matar a la gente que no crea como ellos creen y ahora, no tenemos un odio por si, no tenemos un odio ellos si tienen un odio hacia los cristianos nosotros no si hablamos de esa manera es porque así es esa religión y toda persona y toda religión que mate a una persona no es de Dios es del diablo el diablo quiere matar Dios quiere dar vida pero bueno entonces aquí está Daniel oraba tres veces al día y dije los musulmanes oran cinco veces al día y que es un Dios falso los cristianos no oran tres veces al día bueno no, no lo siento sí, sí oran tres veces al día verdad el desayuno el lonche y la cena verdad gracias Señor por este desayuno gracias pero tristemente hay algunos que es así pero Daniel oraba esas tres veces al día dice y la ley era de que pusieron esta ley que cualquier persona que orara a otro Dios o otra persona porque en esos tiempos los reyes eran como dioses y pedían las peticiones a ellos y dijo pon una ley que la persona que le pida en treinta días a cualquier Dios o cualquier otra persona que se echa del foso de los leones y Daniel la vida dice que ya lo hacía eso todo el tiempo y fue la razón que los sátrapas y estas personas que odiaban a Daniel hicieron que pasar este edicto porque ya oraba todos los días tres veces al día y por eso dice la Biblia entonces versículo 10 Daniel cuando supo eso que fue firmado entró en su casa y abierta las ventanas que dijo ya no voy a orar porque hay una ley que ya no puedo orar no dice que siguió orando tres veces al día la última parte del versículo dice como solía hacer antes o sea que ya lo hacía ya lo hacía hermanos quiero hablar acerca de la oración acerca de las razones por qué orar ahora encontramos en la Biblia creemos nosotros la Biblia creemos la palabra de Dios y lo que Dios puso en su Biblia es cierto pero ya ha llegado en el cristianismo tanta duda tanta cosa con esa tecnología que ya no creemos que el Dios que salvó a Daniel del foso de los leones porque oraba tres veces al día todas o sea oraba y antes no porque pasaron la ley Dios lo rescata de una manera milagrosa y ese mismo Dios que rescata de esa manera milagrosa que rescató a esa gente de esos tiempos que Dios lo dejó para ejemplo de nosotros puede hacer lo mismo hoy en día hace lo mismo hoy en día el problema no es que no pueda hacerlo hoy en día el problema es que los cristianos no oran tres veces al día el problema es que los cristianos ya no oran Dios todavía puede hacer las cosas Dios todavía tiene el poder Dios nos envejeció como nosotros Dios tiene el poder la fuerza el aliento para contestar y a ese mismo Dios que milagrosamente salvó a Daniel nos puede salvar a nosotros de cualquiera que sea la situación ahora pero una vez más no esperamos a que venga la tragedia y oremos Señor ahora yo estoy 100% de acuerdo que oremos por cuando dije la otra vez la semana pasada que que oremos por una persona que se mete en problemas oremos por una persona que ha caído en esto que si oremos estoy 100% a favor de eso pero por qué no oramos tres veces al día antes para que no caiga esa persona por qué no oramos ya antes por qué no oramos ya pregunta otra vez no quiero hacerle sentir mal hermana hermano pero ora usted por sus hijos al día cuántas veces ora cuánto compare su oración con el tiempo de su teléfono o la televisión otra vez no estoy tratando de tirar el pie estoy diciendo verdad que por qué no oramos antes para que cuando venga esa tragedia no sea tanto atraído no sea o Dios libre verdad estoy siempre a favor de orar por personas en problemas pero hay que orar antes mejor hay que orar por nuestro Señor el diablo quiere destruir orar por ellos antes de que venga el destructor entonces Daniel ya hacía eso ya oraba tres veces al día y ya ya era su vida verdad hermano Dios nos dio dio al cristiano el instrumento la manera de conseguir tanta ayuda del cielo que pero el cristiano no la usa no hace uso de eso la verdad hermanos cuando estamos manejando ustedes que manejan y se poncha una llanta y no tiene la herramienta no le llama inmediatamente a alguien no no si entonces cuando nos pasa algo con Dios verdad llamamos inmediatamente a Dios verdad o debería ser verdad debería ser cuando viene algo a nuestra vida entonces si Dios nos dio la herramienta para ir a Dios y y no y no la usa los cristianos no no la usa ustedes saben que está pasando allá en Ucrania verdad este esta es la ayuda más grande que tienen uno de los soldados es la ayuda del cielo cuando pasan aviones y bombardean abajo y todos están heridos todos están escondidos entonces viene y o sea ya están vulnerables entonces la ayuda más grande es de arriba la ayuda que Dios tiene es del cielo para los cristianos y lo ha puesto a través de la oración entonces aquí Daniel estaba así y luego luego ven que quebran el edicto y luego lo echan al pozo de los leones porque siguió haciendo lo que siempre hacía porque era una persona que estaba convencida de que el Dios del cielo lo iba a escuchar entonces eso es lo que necesitamos convencernos hermanos que el Dios del cielo si escucha la oración si contesta la oración una vez más el problema es que los cristianos no oran entonces si van conmigo a Hechos capítulo 6 4 Hechos capítulo 4 entonces dije razones porque ahora y ya dije una da una unión al cristianismo vimos en Hechos capítulo 1 y lo mencioné la semana pasada Hechos capítulo 2 4 perdón en el capítulo 2 da un ánimo y da una unión a todos los cristianos a todos los cristianos hablando aquí de un grupo de personas pero leímos acerca de una persona que tenía una vida de oración que oraba a él yo estoy 100% de acuerdo que oremos en grupo como iglesia por eso tenemos reuniones de oración pero uno necesita tener una vida de oración el cristiano uno solo necesita tener una comunicación con Dios entonces dice me fui al 2 capítulo 4 versículo 23 por favor bueno ya leímos este versículo dice puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales cerdotes y los ancianos habían dicho y sabiéndolo oído alzaron unánimes la voz ¿a quién? a Dios a Dios y dijeron ay Señor ¿por qué no está pasando esto? Señor mejor lleva mejor no oraron y dice tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hermanos Dios el mismo Dios hoy en día en el cielo tiene ese poder para que clamemos a él y busquemos y están convencidos que Dios les podía dar entonces da fuerza y da ánimo espero que cuando escuche usted ve a eso le dé ánimo y le dé fuerza para seguir orando y dije la semana pasada la iglesia sobrevivió por eso porque la oración le dio fuerza le dio ánimo y aquí un ánimo hasta un grupo y después de amenazarlos se regresan y oran otra vez ¿verdad? porque se dieron cuenta que Dios contestaba que Dios daba el poder versículo 31 cuando hubiera cuando hubiera orado el lugar en que estaban colgados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios ahora no quiero no me malentienda ¿verdad? ahora hay algunas personas que sí quieren sentir algo para seguir orando algo ¿verdad? algo ¿verdad? ahí tembló ¿verdad? y si no tiembla es que no si no tiembla Dios ya no está vivo ya no va a contestar pero si nos dejamos llevar por eso es una emoción es emoción y la emoción se va rápido entonces es fe es orar es fe es pedirle a Dios es lo que hace que oremos ¿verdad? la fe entonces aquí estaban congreados y tembló y fueron llenos dice y hablaban con de nuevo la palabra de Dios o sea ánimo estaban con valor tenían ánimo porque habían orado porque todos juntos oraron y Dios les contestó una vez más hermanos si oramos 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 Dios va a dar eso porque Dios este Dios viene y dice con de nuevo hablaban la palabra de Dios quiere decir que con valor por eso es que los cristianos no tienen valor ¿verdad? por eso es que los homosexuales tienen mucho valor los cristianos no ¿verdad? ellos sí levantan su bandera y dicen ¿verdad? el cristiano no tiene ese valor ¿qué es suficiente sobre eso? vamos a ir al capítulo número siguiente dije da fuerzas y ánimo y aquí dio fuerzas y ánimo este vamos a ir al número siguiente da respuestas se nos va a incluir al capítulo 12 de Hechos Hechos capítulo 12 una vez más es algo nuevo es algo para que recordar y para que empecemos a practicar empecemos a orar ese Dios que contesta la oración Dios que no se ha dormido no se ha envejecido y nos demos cuenta que si hay contestación si hay resultados y Dios si contesta Hechos capítulo 12 versículo 1 en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató espada a hermano de Juana aquí hay una persecución contra la iglesia de los cristianos dice versículo 3 y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin lavadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de soldados perdón cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiase y se propusiese se ponía a sacarle al pueblo después de la Pascua entonces aquí se encuentra el pastor de la iglesia Pedro y lo echan a la cárcel y dice que puso cuatro grupos de cuatro soldados ¿cuánto es eso? 16 16 no eran nomás cuatro dijo el tipo este este asegúrenmelo porque mañana le vamos a cortar la cabeza asegúrense de que esté ahí cuatro grupos 16 16 personas y ustedes saben que en el imperio romano si un soldado dejaba escapar un soldado un preso ¿qué le pasaba? lo mataban y dijo asegúrenmelo y estos después los mandan a la muerte ahí en el versículo 17 y ¿qué dice el versículo 5? así que Pedro estaba oxidada en la cárcel pero pero la iglesia hacía sin cesar ah en ruego y oración ¿verdad? se han conocido vuestras peticiones en la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él sin cesar o sea estaban convencidos que Dios iba a contestar no cesaban no dejaron y se acuerdan cuando Dios contesta dije la siguiente razón ¿por qué orar? Dios da respuesta porque hay respuesta en la oración no importa lo difícil que se vea Dios hay respuesta a la oración Dios va a contestar la oración y se acuerdan cuando Dios saca a Pedro y va a la casa donde están los cristianos reunidos orando orando y luego llega Pedro y toca y luego va a Rode y dice ¿quién es? y dice Pedro soy yo Pedro y luego de gusto corre y le dice a los que están orando Señor por favor saca a Pedro y le dice Pedro está en la puerta y le dice estás loca estamos orando por él está en la cárcel estamos orando ¿se acuerdan? y como veo yo el sentido de amor de Dios ahí y este versículo 13 cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Roder la cual cuando reconoció la voz de Pedro de Gozo no abrió la puerta y este y sino que recorriendo entró adentro y dio la nueva Pedro que estaba a la puerta y ellos dijeron estás loca estamos orando por él está en la cárcel y Dios contestó cuando no se veía que iba a salir no eran cuatro soldados eran seis soldados hermanos a veces hay unas situaciones donde Dios nos va a poner para ver si usted va a rogar y va a seguir orando y orando sin cesar si a ver si de verdad usted cree que Dios lo va a contestar y sin cesar sin parar hasta que Dios conteste así hizo Daniel a ver tenía una vida de oración y todo el tiempo rogaba rogaba y pedía tres veces al día Dios contesta todavía hay contestación de oración si van conmigo a Daniel vamos a regresar a Daniel capítulo 2 ahora el capítulo 2 la iglesia hacía sin cesar no no estaban dispuestos a parar hasta que Dios contestara y vemos que por causa de que Dios vio su determinación que dijeron no voy a dejar de orar hasta que conteste Dios le contesta yo sugiero que la situación que usted se encuentre no deje de orar hasta que Dios le conteste Dios va a contestar porque siempre va a haber respuesta cuando ve la determinación y ve que está dispuesto a dispuesto a orar y orar y orar hasta que Dios conteste pero tristemente eso en el cristiano está muriendo y no me contesta en dos o tres días ya no oro no hay que orar hasta que conteste dos Daniel dos versículo 17 se encuentra aquí esta historia donde Daniel y los tres muchachos hebreos habían sido llevados a los cristianos a Babilonia y el rey tiene este sueño el que estaba yo al principio diciendo tiene este sueño y llama a los adivinos y a los que leen las cartas de tarot y a las brujas y a todos y les dice díganme el sueño que tuve y digo pero el sueño se me olvidó denme su interpretación pero se me olvidó ustedes díganme entonces quería que le dijeran que soñó y le dijeran cuál era la interpretación de su sueño que inteligente hombre y ellos le dicen hey ningún rey ha pedido eso entonces dice voy a matar a todos y manda a matarlos entonces Daniel cuando lo escucha verdad que está matando a todas las personas verdad que revela visiones y su amor viene y le dice al rey versículo 17 luego se fue Daniel a su casa pide tiempo el versículo 15 pero no quiero leer tanto porque hace tiempo luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había lo que había a Ananías Misael y a Sarías esos son los tres muchachos del rey sus compañeros y para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio dice para que pidiesen para que oraran al Dios del cielo y a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia entonces el decreto fue revelado a Daniel ah que dijo entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios del siglo en los en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría el muda los tiempos y las edades quita reyes y pone y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos el revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz Dios Daniel dice ese Dios del cielo hace todo necesitamos convencernos que Dios todavía puede hacer eso puede hacer eso por su hija puede hacer eso por su hija puede hacer eso por su matrimonio puede hacer eso por su car todavía dice tú pones tú tú estás tú das tú revelas tú todo todo tienes hermano hermano está convencida que Dios puede hacer eso entonces hay que regresar a orar hay que regresar a orar este versículo 24 después de esto Daniel va versículo 23 perdón a ti oh Dios de mis padres te doy gracias te ha dado porque me has dado servidura y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos dije por qué orar la otra razón porque la respuesta Dios les contestó lo que era imposible les reveló y les contestó Dios puede hacer hoy lo imposible hermanos si oramos si oramos estamos convencidos número siguiente vamos a ir a hechos por favor capítulo 10 dije razones porque oraron la ánimo al cristiano la unión al cristiano el cristianismo da ánimo y fuerza al cristiano la respuesta al cristiano número 10 por favor capítulo 10 perdón número número 5 razón por la cual hablar este capítulo 10 de hechos ustedes saben la historia aquí no voy a leer muchos versículos por causa del tiempo pero pero se encuentra aquí un hombre que se llamaba Cornelio y este hombre no conocía a Dios pero tenía este hombre era no era judío este hombre era romano y yo me supongo que había escuchado que los judíos lloraban al Dios del cielo que Dios oraba y Dios contestaba y estaba en 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 Cesarea donde era Israel era él era de Roma era un centurión y pero pero oraba a Dios aunque no lo conocía pero oraba dice el versículo 1 había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre o sea no lo conocía pero oraba tenía un temor de Dios y oraba y lo buscaba otra vez no lo conocía pero pero oraba y Dios contestó su oración dice el versículo siguiente este claramente vio una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio y él mirando fríjamente y atemorizado dijo es Señor y le dijo tus oraciones y tus demonios nos han subido para memoria delante de Dios bien pues ahora hombres a Jof y has venido a Simón que tiene por su nombre Pedro y entonces él viene a este ángel y le dice mira Dios escucha escucha tus oraciones manda a alguien que te venga y te enseñe este el evangelio para que seas algo tú y tu casa y manda a alguien porque otra vez oraba siempre no conocía a Dios y manda a alguien para que venga con el evangelio y salva a Cornelio y a todos los de su casa y a todos sus amigos y no voy a leer por causa del tiempo pero ustedes saben la historia regresa a Pedro y le habla el evangelio y cae el Espíritu Santo y ahora son cristianos en el versículo 48 o 47 por favor 47 entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarlas en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quede por algunos días toda esta gente que se reunió ahí Cornelio reunió eran familiares de ellos amigos de él no eran judíos pero viene el evangelio y Dios salva a toda esta gente porque a alguien oraba Dios todavía quiere salvar a alguien si oramos por esa persona que no es salva que no conoce el evangelio Dios todavía quiere salvarla ¿por qué orar? porque hay salvación salva al perdido y alguien algunos de ustedes alguien oró mucho tiempo por algunos de ustedes alguien oró para que usted fuera salvo alguien oró para que usted recibiera el evangelio si usted está aquí en esta mañana y no tiene a Cristo en su corazón el evangelio hoy en oración decirle a Dios Señor salvame en mi corazón a través de la oración porque orar porque salva al perdido todavía hay esperanza Dios quiere salvar al perdido Dios quiere que los cristianos oren para que los perdidos sean salvos Dios los salve vamos a orar gracias Señor por esta mañana gracias